Avance informativo en el Sistema de Información Comunitario SICOM Es una visita muy importante ya que no solo nos permite mostrar la experiencia que tenemos como instituto y que hemos logrado como departamento en lo de la vigilancia epidemiológica basada en comunidad sino también hacernos una pequeña evaluación de las cosas que podemos o que tenemos como oportunidad de mejora en el proceso Por su parte, Washington Rueda, responsable nacional de la vigilancia epidemiológica de Ecuador resaltó la articulación interinstitucional con la cual se busca fortalecer las acciones de salud y empoderar a más actores sociales en la promoción de autocuidado La experiencia es muy enriquecedora porque tienen un avance importante y una estructura establecida compuesta por las comunidades que son quienes contribuyen a la identificación de riesgos en sus territorios fue lo que indicó Muy enriquecedor para Ecuador, es muy enriquecedor hay varias cosas que ustedes han adelantado, varias estructuras que tienen ya realizadas y eso es muy adelantador para nosotros como para seguir esos pasos puede hacer nosotros lo mismo en el Ecuador replicar o seguir los pasos que ustedes ya han adelantado mucho Las acciones, las articulaciones interinstitucionales, las articulaciones a nivel territorial son muy importantes, eso nos llamó mucho la atención y ese empoderamiento que tiene la comunidad, una participación activa que la están haciendo es muy importante y eso queremos nosotros poco a poco ir implementando a nivel de todo lo que es Ecuador somos hermanos, somos, compartimos frontera y las articulaciones no binacionales son muy importantes hemos trabajado bastante con ustedes en lo que es el Reglamento Sanitario Internacional también hemos trabajado mucho, mucho con ustedes y esa hermandad es lo que nos está impulsando para llevar las cosas de una mejor manera fortalecer, que sigan así, que sigan ese empoderamiento que la participación activa de la comunidad sea algo fundamental en las comunidades y eso va a hacer que la salud pública comience nuevamente a tomar un apunte de algo muy muy especial y que la comunidad es el actor principal, hay que llevarlo a eso siempre claro La vigilancia basada en comunidad ha tenido una positiva respuesta de parte de la población especialmente de las zonas indígenas hasta donde el Instituto Departamental de Salud de Nariño ha llegado para implementar un ejercicio incluyente con el que se previenen diversas enfermedades y se protege el entorno individual y colectivo Llevamos varios años trabajando en el territorio y en esta vigencia hemos avanzado satisfactoriamente en los tiempos de planeación y ejecución llegando casi al 80% Esta visita nos propone el reto de seguir siendo diferentes internacionales además de ser una oportunidad que mejora en cada labor que hacemos por la salud del Departamento de Nariño fue lo que sostuvo Andrea García ella es la Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Departamental de Salud de Nariño El éxito del reconocimiento es el trabajo ya de varios años que se lleva en el Instituto trabajando con la comunidad inicialmente con algunas directrices desde el Ministerio Nacional de Salud pero este año ya conformado y instaurado desde el Instituto Nacional de Salud los lineamientos para poder ejercer de acuerdo a esto la vigilancia basada en comunidad se progresó mucho en el proceso se lograron los tiempos de planeación y de ejecución en un tiempo récord a diferencia de otras entidades territoriales y Nariño ha venido trabajando mucho con la comunidad y con la población indígena que tenemos que es bastante grande con los siete grupos que están entonces es muy importante el reconocimiento de sentir este este buen digamos que alegría y buen apoyo del Instituto y de las otras organizaciones es un reto como les dije hemos avanzado a pasos agigantados pero todavía nos falta mucho por completar vamos alrededor como entre el 80% de la estrategia tenemos que seguirla ejecutando para llegar al 100% a través del plan de intervenciones colectivas también se está trabajando con esto y a través de los tecnólogos de promoción y la salud que son nuestro apoyo dentro del Instituto para lograr la meta que es el 100% de igual manera Nancy León del Ministerio de Salud de Paraguay explicó que en el recorrido en el departamento de Nariño encontraron no solo a una institución comprometida sino también a comunidades con una voluntad de trabajo que reconocen la estrategia como una herramienta relevante para su calidad de vida soy Nancy León del Ministerio de Salud de Paraguay vinimos a ver el trabajo que están haciendo en el ámbito de vigilancia comunitaria para que nosotros podamos replicar el modelo en Paraguay el trabajo está muy bien estructurado está muy bien desarrollado es un ejemplo para nosotros como país para que podamos replicar en Paraguay el trabajo comunitario el trabajo comunitario el compromiso con la salud de la comunidad también el trabajo intersectorial es súper importante y hay cosas que nosotros en Paraguay estamos haciendo más o menos de arriba para abajo y aquí vemos que es de abajo para arriba es un modelo digno de replicar el mensaje sería ellos están trabajando muy bien estructurado en colaboración con la comunidad es muy importante que la comunidad colabore y que el sistema de salud así como lo están haciendo den respuesta para la comunidad esta visita estuvo acompañada por el Instituto Nacional de Salud y las OPS es el sistema de información comunitario Tele SICOM con los hechos y las noticias más importantes que ocurren en el departamento de Nariño ¡Gracias!